que onda la gente de youtube estamos acá en un nuevo vídeo 12 y media de la noche vamos a reaccionar el álbum de emilia mp3 flow ahí en medio de los 2000 tiene un tema con tini así que esto lo sacaron en vivo todo como madonna en los 90 con un truja se relata va a pasar el tiempo la de ahí cuando se paga la no él vio nunca diferente y Oh 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 Nos vamos a desconocer Hoy voy pa' conocer La versión original Oh 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 Hey Flash, flash, pose, pose Mira mi cara en puerta de voz En Argentina doy clase de blows Ya mucho tiempo corrido en el top Pongo los dramas en off Mientras volé pone play a mi song No tengo tiempo, no se ni que sos Yo solo veo a mi gente en el show Re de Anda Estrella y amo Y este junte amigos God Esta parte siento que es re pegadiza Voy a ver si puedo subir el video Porque siempre que reacciona Emilia Me salta el copy Osea pero no me lo dejo subir Amigo Banco mucho que sea tipo de los 2000 boludo Osea eligió muy buena temática Muy buena temática para el El álbum Y encima el junte con Tini Osea Bueno primer tema la original Eh Me gustó mucho la verdad Le voy a dar un 8 Me gustó que el Porque siempre vengo acostumbrado a escuchar reggaetón Y quiero cambiar un poco Y la verdad que que Emilia saque un álbum así A mi me re sirve Amigo Me re sirve Así que bueno Ahora vamos a escuchar A 100 Digo a 1000 kilómetros Que no Es que no 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 Con los cuales sigo Me lo guardo y no lo digo Si lo mismo que me mata Es lo que me hace sentir viva Cuando cerré los ojos te vi Aunque haya mucha gente Me siento sola aquí Y si me dieran un lugar para elegir Sería estar a mil kilómetros de mi Amigo God Me sirve también un tema así Y si me dieran un lugar para elegir Sería estar a mil kilómetros de mi Que difícil se me hace Que el tiempo no me pese Tantas fechas importantes Que perdí en estos meses A la noche cuando sueño De cuáles son los motivos Por los cuales sigo Me lo guardo y no lo digo Si lo mismo que me mata Es lo que me hace sentir viva Que buena es la letra boludo Si le prestas mucha atención Esta canción está muy buena Esta canción está muy buena Aunque haya mucha gente Me siento sola aquí Y si me dieran un lugar para elegir Sería estar a mil kilómetros de mi Y si me dieran un lugar para elegir Sería estar a mil kilómetros de mi La letra La letra está muy buena Este es un 850 Por el valor que le da a la canción La letra Ahora vamos con Iconic.bmp3 Así que vamos a ver Que onda Esto es lo del trailer El ritmo Amigo Que copado que lo haya hecho De los 2000 Fuera de joda Porque Te da como esa vibra Si escuchabas O escuchas música De los 2000 Que a la distancia A veces nadie a la ve Uh, alto efecto No sé cómo haces Pa' cuando te vas Yo siento que estés Porque somos icónicos Con solo un beso Me denudan No, amigo Mira eso Esa animación Debe ser de los mejores álbums Que vengo reaccionando Y eso que no lo terminamos todavía Es que tiene todo Los videos La letra Todo, amigo Y los videos Tipo más en Tipo más cuadrado Que no lo hacen No lo hacen No lo hacen Que ni con su invención No van a ser no mal Que tengan envidia Se me hacen normal Porque saben Porque todo el mundo lo sabe Porque porque somos icónicos Con solo un beso Me denudan Automático Hacemos historia Pero no por historia Me mata sin party Amigos, son muy pegadices las letras Nada, amigo Bueno, aparece el álbum que reaccionamos la otra vez de Lil Troca, amigo En todos los temas Este es un 8, bro Tenés 8, 8 y medio y 8 Y la verdad no creo que baje Ahora vamos con Facts Así que vamos a escuchar Facts Ah, bueno, terrible, videaco Si, si Oh! La primera dama no era Andonela Rokutsu De los mejores álbumes del año Esta parte es full No sé amigo como decirlo Tengo todo lo que quiero pero quiero mucho más La variación de beats que hay en este álbum me está gustando mucho Este tenemos un 7.5 7.75 7.75 le damos a fax Y para mi que si Casi en el 8 De verdad de los mejores álbumes del año Puede ser el mejor A ver vamos con 24 horas Nada todo lo que hay Tipo amigos son libros con nombre de los temas Que le mete la animación de la computadora O sea está todo muy bien armado Al trato de esquivar las sombras No confío en esta perra que me mienten en la cara Esperan que me dé la vuelta para clávarme la dama I've been feeling so bad So bad, so bad, so bad I've been feeling so bad, so bad, so bad I've been feeling so bad, so bad, so bad I've been feeling so bad, so bad, so bad Y soy la protagonista de una peli que me hago en la mente Hay una voz en off que intenta detenerme Tengo muchos días que se me olvida quererme Bueno este tema es más chill Pero tiene lo suyo I've been feeling so bad, so bad, so bad I've been feeling so bad, so bad, so bad Hay problemas dentro que ni en el espejo puedo ver Hay heridas que cerraron y no dejan de doler Siento que quizás perdí la suerte No sé si conozco a esta gente Casi que pierdo el aliento Pero tengo el más fuerte He pasado 24 horas mirando hacia el techo Preguntándome por qué no me has llamado Si sabes que he estado triste últimamente Y el presente no me ayuda Si estuvieras a mi lado se despejaría la tuya I've been feeling so bad, so bad, so bad I've been feeling so bad, so bad, so bad I've been feeling so bad, so bad, so bad I've been feeling so bad, so bad, so bad Tal vez tendría que estar enfocada en lo que está pasando pero pienso en ti Tal vez tendría que dejarlo todo pero rijo todo lo que conseguí Tal vez tendría que dejarte da la importancia a lo que otros dicen de mi Tal vez tendría que ser más feliz Tal vez tendría que ser más feliz Tal vez tendría que estar aquí en el corte Tal vez tendría que ser más feliz tiene su onda se la puedes casar tipo un tema muy personal de vuelta y eso está bueno porque qué sé yo siempre está bueno un tema así bueno vamos con exclusivo para porque el beat ya es una bomba en la mitad de medusa un cuerpo que hipnotiza pide de rojo para la envidia va con la mente fría hay fuego en sus pupilas una diosa que en la pista está luciéndose le sale como si lo hiciera siempre bajó al infierno para buscarme y su vida de nivel la nena no se deja fácilmente una perra exclusiva le gustan las burbujas en pan en el recurso una loca fancy, mala pero cutie no existe nadie con permiso para ese booty no ve su cara por la magasin todo loco con su cuerpo ecstasy no 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 que mierda se todo está muy bueno amigo este tema amigo solo ve su cara por la magasin no lo ve su cara por la magasin no lo ve su cara por la magasin todo loco con su cuerpo ecstasy están soñando con verla vis a vis lo deninotizado con su sex appeal nada amigo este tema cazó todo lo que podía cazar de los 2000 y lo transformó en un hitón porque este tema es el que más me gustó por ahora pero porque le mandó como que ahí no sé cómo decirlo como que el mood de ese tema era como que me llegaron a estrella y es muy bueno ahora vamos con ojitos verdes bueno vamos con ojitos verdes así que vamos a ver qué onda me gusta tu carácter me siento a mirarte mami no te asustes no voy a juzgarte tienes tus razones pero eso es aparte todos aseguran que pueden comprarte su nombre de pila lo cambia a diario anda making money busca un voluntario está trabajando el día de su cumpleaños lo está festejando con algún extraño esa es la de los ojitos verdes una diosa del mar cuando se mueve puede hacerte creer que no le duele porque antes de ser frágil se muere poderosa con los ojitos verdes acostumbrada ir en contra de la corriente es feliz bueno si depende siendo ella quien necesita no estos temas porque son muy desde adentro no responde si le dicen que la quieren le salta el dedo con lo que le dicen puta en su lugar venga que lo quedan ustedes como le miran cuando pasa lo disfruta quiere bajarle pero dice que no puede esta ocupada manejando por su ruta salio de viaje no regresa sin papel cuando se mueve me encanta el mood Porque antes de ese frágil se muere Poderosa con los ojitos verdes Acostumbrada a ir en contra de la corriente Es feliz, bueno si depende Siendo ella quien necesita la suerte Brilla con las luces de neón Brilla con las luces de neón Los tiempos a todos a subir Los tiempos a subir Que vienen a ver su yo Y antes de ese ya quieren volver Bueno buen tema No es mi favorito Pero sacando Todo para mi Es un 7 Y creo que está muy bueno Siento que como que Se estaba describiendo En la situación a ella Y está muy bueno Me gusta lo de Leo Ahí arriba como Ya dije hoy Para porque vamos con el último tema Muñecos Así que vamos con el último tema Espero poderlo subir Me va a saltar el copyright seguro Cuando acabe la noche Y se apagan las luces Todos se van Todos se van Muñecos sin alma Como un maniquí Solo están para pasar Para pasar Los días complicados Nunca veo a nadie Pero quieren estar Cuando hacemos soldar Oh Pero Duki es un vampiro Todo lo que tengo Para que Y toda esa gente Que me da Me está quitando La energía Que no tengo para dar Porque veces que digo Ya fue Y al fondo me quiero escapar Para que buscas Tocada luna Si nunca vas a llegar Que sea un robot Que no haga lo que siento Poca batería Yo me quiero un 10% Oh Oh Otra vez, tan intoxicada, mi mente encerrada Los días complicados, nunca veo a nadie Pero quieren estar cuando hacemos soldado Quieren sacarme todo, vivir de mi sangre Pero esquivar vampiros se me hizo normal Todo lo que tengo para qué, y toda esa gente que me da Me está quitando la energía que no tengo que hablar Y que veces que digo ya fue, en el fondo me quiero escapar Para que buscas tocar la luna si nunca vas a llegar Demasiado bueno este álbum Temas sacados desde el corazón Hablando de la situación que tienen Como que todos quieren vivir de ella De su sangre, de su energía Son vampiros justamente, le chupan energía Y como que ella está cansada Y creo que lo transmitió bastante bien Así que este tema, un 8 Me encantó el álbum En serio tiene muy buenos visualizers Muy buen videoclip Con el de Tini ahí Muy buenas canciones, variación total Todos los mp3 Tienes el de no cb, gta, guerrero, jagger Y ahora agregándole estos Son una locura En serio Están muy buenos Y la verdad que el álbum Le voy a dar un 875 o 9 875 Pero bueno Cerca del 9 La verdad el álbum En serio que está muy bueno Y Creo que rompió todo Y encima sobrepasó expectativas Para mí Yo no tenía expectativas La verdad Solamente dije Bueno vamos a ver El álbum de Emilia Vamos a escucharlo Que me sorprende ahí Y me sorprendió Demasiado Tiene temas muy buenos En serio Temas desde adentro Como son Ojitos verdes A mil kilómetros Muñecos Temas ahí Corte Este Creo que era El de Si Bueno Es Deja Bueno gente La estoy haciendo re larga Pero bueno La verdad que Estuvo muy bueno el álbum Así que Nada más que decir Disfrutar este álbum Que lo voy a seguir escuchando Porque tiene temas muy buenos Y en serio Ahora me dieron ganas De escuchar música De los 2050 Cent Eminem Es lo que yo he escuchado antes No sé si hay otra gente Bueno no sé Nos vemos gente Espero que les haya gustado el video Denle like Suscríbanse Y bueno Eso Chau